¡Sigue recorriendo los grandes escenarios de nuestro Perú, costa, sierra y selva! ¡La engreída de tu corazón! ¡Arriba las manos vamos a bailar! ¡Arriba las manos vamos a gozar! ¡Y vamos a cantar! ¡Con pirar! ¡Tanazona! Ya estoy convencida que tú ya no me quieres De poco a poquito te alejas de mi lado ¿Para qué me enamoraste? ¿Para qué me ilusionaste? ¡Ay, vida mía! ¿Para qué me acostumbraste? Dándome falsas caricias Para abandonarme ¿Para qué me enamoraste? ¿Para qué me ilusionaste? ¡Ay, vida mía! ¿Para qué me ilusionaste? Dándome falsas caricias Para abandonarme ¿Para qué y por qué? ¿Me enamoraste? ¿Me acostumbraste? Si nunca ibas a ser para mí Con cariño Para mi madrecita linda Petro Mila Espinosa Y Cristian Palma Mi razón de vivir La engreída de tu corazón La engreída de tu corazón Así te canta Con amor Ya estoy convencida Que dejaste de amarme Yo me quedo solita Llorando te abandono Ojalá no te arrepientas Cuando mañana te engañe Falso cariño Confiaba en tu promesa Sabías que te amaba Me traicionaste Ojalá no te arrepientas Cuando mañana te engañe Falso cariño Confiaba en tus promesas Sabías que te amaba Me traicionaste Si te vas Que te vaya muy bien Te deseo De todo corazón De veras Te amé de corazón ¿Qué puedo hacer Si ya no me amas? Si te vas Que te vaya muy bien Te deseo De todo corazón De veras Te amé de corazón ¿Qué puedo hacer Si ya no me amas? Solo nos queda Seguir nuestros caminos Y algún día Mientras el sol Mientras el sol la sufriendo Por tu cariño Me quiero Como baila Cirilo Bergúi Y la señora Senayra Tarazona Y con aprecio Para Jesús Zelaya Y esposa Jessica Rosario Y la pequeñita Valentina Zelaya Domingo Tarazona Domingo Tarazona Y señora Liza Alba Como bailan Como gozan Como gozan Somos Los engreídos Del amor Con Y Y Y Y Y U